Al momento de dar inicio al foro, agenda política de mujeres indígenas, retos y desafíos que se realicen en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la alcaldesa de Yarina Cocha, Gerli Díaz Chota, llamó a la reflexión en el sentido que todos los yarinenses tienen que reprochar y desterrar la violencia de género, enfatizando no a la discriminación, no al racismo. El foro, que es organizado por la FECONAÚ, Gerencia Regional de Pueblos Indígenas, GOREÚ, la Oficina Municipal de Asuntos Indígenas de Coronel Portillo, con el soporte de la Municipalidad de Yarina Cocha, se inició con danzas por estudiantes de la UNIA y el Instituto Superior Pedagógico Bilingüe de Yarina Cocha. Damares Ramírez Mori, vicepresidente de FECONAÚ, fue la encargada de dar la bienvenida a las autoridades y representantes de delegaciones de mujeres que arribaron desde Atalaya, Padre Abad, Coronel Portillo y Purús, quienes debatieron temas sobre los retos y desafíos de la mujer indígena en la región Ucayali. A su turno, la alcaldesa Díaz Chota saludó la presencia de Marc Capuz, miembro de la Cooperación Climática de Alemania y embajador de Koshikoks y FECONAÚ en Ciudad Colonia de Alemania, así como a todos los representantes de las comunidades de la región, resaltando a todas las mujeres de los pueblos Asháninka, Ashéninka, Kakataibo, Yine, Abajún, Junicuin, Yanesha, Bora, Kondoshi, Madijá, Charanagua, Capanagua, Mashiguenga, Shipibo, Conibo, entre otros. Trabajando de la mano, dándoles oportunidades a ellos, capacitándoles, estamos nosotros capacitándoles a mujeres indígenas, en artesanía, en cerámicas, estamos dándole a ellos ese aprendizaje para que ellos puedan transmitir y puedan mejorar el producto y la calidad. Un cordial saludo a todas las señas de mi querido distrito por este Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Reflexionar más que todo por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, ¿no? Previa, estamos haciendo este importante evento, agradecemos a la alcaldesa que es mujer también, nos ha dado todo el apoyo para que nosotras sigamos en este tipo de espacios. Diferentes pueblos indígenas para encontrar temas comunes, definir claramente su punto de vista y encontrar líneas políticas, pero también líneas de acción para avanzar en términos de desarrollo sin perder la propia identidad. Y Arinacocha renace.